¡Aguien moriria! ¡Quiero! ¡Dogui! ¡Idióis, juego! ¡Como! ¡Vuelve a la ricotea, para que suerte de los reas! ¡Sí! ¡Vuelve a la ricotea, para que suerte de los reas! ¡Sí! ¡Vuelve a la ricotea, para que suerte de los reas! ¡Esa negriza es un billogal de la compañero, ¡Esa no es otra parte! La người punta del decide encendió Yo es para quinto será Para quinto será Quédanos pontos al Bornsch victim Las hemorreias ya lo pueden caminar Cuando te falta una password No va para la venta, no va para atrás ¡Ah! ¡Cuidado! ¿Qué es mi amor? ¿Está suele que no le trae? ¡Viva mi amor! Soy para mi montera, para que suele que no lo sea Pute y cuidao con esa bella Porque está como quien más mire y patea Soy para mi montera, para que suele que no lo sea Si no sabes, no me gusta Si no sabes que quieres, pues, 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 pues